La propia esfera de Tiferet, belleza, contiene y arropa Aleph, dado que Tiferet se escribe con Aleph intercalada. El nombre de la letra Aleph se relaciona con la expresión de la Torah, del Tanakh, del Torah Tanakh. Te enseñaré, va Aleha, sabiduría, que se encuentra en el libro de Job 33.33. Aleph es denominada poder y belleza del santo Kadosh. Bendito sea Baruch Hashem. Sobre ella, nuestros sabios nos enseñan que también el santo, Hashem Kadosh Baruch Hu, bendito sea Baruch Hashem, se pone filacterias como está escrito y allí se esconde su poderío. Aleph es otorgada al pueblo de Israel por medio de la diadema, cuando los hijos de Israel no cumplen la voluntad del omnipresente, pero sí la cumples, les otorga por medio de la belleza Tiferet. La forma de la letra Aleph está integrada por dos letras Yud y una letra Bab, situada entre ellas. Aleph rige en la hora de Noga, Venus. Baruch Hashem Hashem Baruch. Este es el libro de las figuras que lo pueden encontrar, el Sefer Hatemunah. ¿Sí? Baruch Hashem Hashem Baruch. Y ahora vamos a llegar a la parte final de esta clase, vamos a realizar una perfilada o rezo de despedida de la clase. Nos cubrimos el rostro con ambas manos y decimos así, Baruch Hashem Baruch, Atah, Adonai, Elohenu, Melech, Abenu, Malkenu, Loan, Baeh, Da'ah Kadosh, Obma Kadosh, Binah Kadosh, Melech, Kabbala Kadosh, Kabbala Kadosh, Kabbala Kadosh, Baruch Hashem, Baruch Hashem Baruch, Hashem Baruch, Aleluya, Amén Selad, Amén Selad, Amén Selad. y ahora vamos a realizar o escuche Israel el Shema Yisrael Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad Amenselad, Amenselad, Amenselad Amenselad y ahora vamos a hacer un rezo para la paz de Yerushalayim y la paz de Israel Shalom Le Yisrael Besalom Le Yerushalayim Aiso Or Eleliom Amenselad, Amenselad Amenselad Aleluya y también vamos a realizar un rezo para la recuperación rápida de los enfermos Amenselad, 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 Amenselad. Goto lachiozval Amén, 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 Aleluya, Baruch Hashem, Hashem Baruch, y ahora sí se despide de ustedes, Morena Andasuta, hasta la próxima clase, síganme en este canal de TikTok, en este canal que está abierto para expandir la luz divina infinita, para llenar de bendiciones en el mundo, que está en caos en tinieblas, suscríbanse a mi canal, aprieten el botón de corazoncito, así, Morena los ama mucho, y que sigan en la conexión con el eterno, bendiciones de los cielos se derramen sobre ustedes, aquellos que han participado en este momento deleitoso del conocimiento sagrado, Laila a todos, Berajot, buenas noches, bendiciones, salón de salón. A ustedes de TikTok, muchas gracias, todas Rabah, Laila a todos, Halomometukim, buenas noches, y dulces sueños, gracias por compartir, luz, salón, ber salón. Gracias. 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 Gracias.